Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi carrera en iRacing, seguimos en la week 1, volvemos a la skip barber, a este grandioso coche. Vamos a empezar esta carrera que consta de 15 vueltas y estamos en el circuito de Laguna Seca. ¡Suscríbete al canal! Bueno, salida sin problemas, pero tienen bastante ritmo los de delante, vamos a ver qué podemos hacer, si podemos adelantar algunas posiciones. Car on your left. Stay on the right. Stay on the right. Stay on the right. Clear. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Car on your left Clear on the left Car on your left Stay on the right Clear 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Cap stop on the left. Left side. Clear. Pero bueno, no me lo puedo creer macho, mirad como me ha dejado la suspensión y el coche, me ha reventado el coche y la carrera, no me han puesto incidente, ha sido por cero, a él sí se lo habrán puesto, pero bueno, como veis me ha reventado la carrera, el coche y todo lo que podía reventar. No me lo puedo creer, de hecho paso de hacer comentarios porque si no voy a ser bastante cruel. Volvemos a Vox, arreglamos el coche y cuando queda una vuelta escasa salimos de nuevo para al menos terminar la vuelta del honor. Vox, arreglamos el coche y cuando queda una vuelta escasa salimos de nuevo para al menos terminar el coche y cuando queda una vuelta escasa salimos de nuevo. Vox, arreglamos el coche y cuando queda una vuelta escasa salimos de nuevo. Vox, arreglamos la vuelta escasa salimos de nuevo para al menos terminar el coche y cuando queda una vuelta escasa salimos de nuevo. y bueno amigos decimoquinta posición que bueno no voy a comentar porque ya sabéis por qué ha sido nos vemos en la próxima carrera espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así darle a like compartirlo por las redes sociales y con los amigos comentar lo que queráis y si os gusta el canal os agradezco que os suscribáis un saludo